Estamos jugando The Legend of Zelda Tisha de Kingdom y vamos a hacer que Minero haga ejercicio Concretamente que haga sentadillas Vamos a convertirnos en su entrenador Uno Dos Tres Venga esas piernas Cuatro Cinco Venga, la espalda recta La espalda recta Muy bien Minero Venga, muy bien Esto Bueno pues Lo has hecho muy bien Minero Te vamos a dar un regalo No sé Que comes, que te gusta Tomate, toma No le gusta, creo yo Son más pequeños de lo que me pensaba O sea, son como mini tomates Son tomates cherry Bueno pues Se ha desaparecido Bueno pues, si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado, también muchas gracias Y recuerda, si me necesitas el bug No le gusta, si me enseñan pues Chí, no me la gusta También se ha gustado el bug